¿De qué se trata? Desde el lanzamiento del libro King Corp, el nombre del rey Juan Carlos resuena en todos lados y, además, cada vez salen a la luz nuevos secretos personales. En el texto se retratan las vivencias que acompañaron al rey emérito durante toda su vida, desde las más inesperadas hasta nuevos detalles de su presente. Uno de los secretos revelados que cautivó con mucha magnitud en el público son los cuidados personales del esposo de la reina Sofía. No se trata de prevenciones naturales o atenciones habituales de un rey, sino que se refiere a tratamientos y hábitos indispensables en la vida del rey Juan Carlos para mantenerse joven. Y es que no envejecer siempre fue uno de los principales objetivos, y miedos, del rey Juan Carlos. Al ser uno de sus temores más fuertes, el padre del rey Felipe guardó gran parte de su dinero, el cual ocultó a todo su entorno y los medios, para invertirlo en clínicas que lo ayuden a mantenerse joven a lo largo del tiempo. No envejecer siempre fue uno de los principales objetivos. Según el libro de José María Olmos y David Fernández, dos veces por mes, el rey emérito tenía una cita con la clínica Planas de Barcelona. Allí, el rey Juan Carlos llevaba a cabo tratamientos que incluían inyecciones de botox y ácido y alurónico, liftings, eliminaciones de manchas en la piel, etc. El libro nos trae algunas novedades sobre la vida del rey Juan Carlos, pero también, en algunas ocasiones, brinda una respuesta a especulaciones previas. Por ejemplo, el texto asegura que, a la hora de elaborar el testamento de herencia, el monarca posicionó al rey Felipe como el más famoso.